¿Qué tal amigos del canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión? Estamos transmitiendo desde la edición número 43 del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato en una tarde bastante agradable, templadita. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar a Luis Antonio, que es el guitarrista de la Tuna Colegiata de Guanajuato, toda una institución musical. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto saludarte? Mucho gusto, muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, ¿cómo se viene un cervantino y particularmente con gente que viene de diferentes partes de la República y del mundo y en donde evidentemente dentro de la gran riqueza en cuanto a las propuestas artísticas y culturales que se presentan, pues siempre buscan la callejoneada, la música de las tunas? Así es, bueno, a nosotros nos gusta mucho que la gente nos visite. Esta temporada es una temporada para, bueno, yo la conozco más que nada como artística, ya que vienen muchos artistas pues de gran calidad y ya pues ahora sí que nosotros servidores, pues la Tuna Colegiata ya lo hacemos año con año, pues ahora sí que estos recorridos. Se presentan el día de mañana, ¿en dónde? ¿a qué horas? Para que la gente que nos está viendo y si está aquí en Guanajuato, pues nos acompañe. Bueno, el día de mañana nos vamos a presentar a las 7 y 9.30 de la noche en lo que es Teatro Principal. Vamos a salir de un costado del mismo, vamos a hacer un recorrido durante una hora con 20 minutos aproximadamente. Se va a estar disfrutando del recorrido en sí, brindando la explicación principal de la buena música, sobre todo pues conocer bien lo que es la tradición de los callejones. Y bueno, también sabes que Morelos es el estado invitado en esta ocasión para el Festival Cervantino. ¿Qué les dices a nuestros amigos del estado de Morelos? No, pues que muchos saludos, que ahora sí que muchas gracias por visitarnos. Saludos también a Cuernavaca, tenemos a nuestros amigos de la Tuna Remembranza ya en Cuernavaca. Y pues ellos también ahora sí que les mandamos un saludote hacia allá y que esperemos verlos pronto. Bueno, pues mañana nos vemos en esta callejoneada, cortesía de la Tuna Colegiata, desde las calles de Guanajuato. Regresamos, no se vayan.